Bueno, acá nos encontramos turistas que están disfrutando la naturaleza y la prueba artesanal con el vino natural de la hielada de Elixir. Así es, bueno nuevamente por acá, barricas de roble 2022, una prueba para acá a los visitantes que hacen vida acá en los Andes venezolanos. ¿Qué tal el sabor del vino? Rico, pura mora, pura mora. Esto realmente es un zumo de mora que se lleva unos 35 días en esos barricos. Es una normativa de seguridad también y un control de calidad y bueno pues se logra este pequeño producto muy reconocido en los Andes venezolanos, los ponche cremas, las bebidas dulces, las bebidas rojas, ya que bueno es un lugar de altura donde se producen estos frutos. Y muchos pues elaboramos productos artesanales como perceladas, licores, esto que acompaña lo que es la gastronomía en vida.